Música Mira, nosotros hemos hecho todo tipo de actividades para que las autoridades entiendan de una vez y por todas que los sectores Villaverde, los sectores Francisco Alberto Camaño Grullón 1, Grullón 2, en San Chabreu prácticamente la zona norte completa es una zona donde las calles están bastante deterioradas la calle Gastón Fernando del Igne comenzando de la Castillo ellos asfaltaron un poquito pero completa no sirve completa la calle Gastón Fernando del Igne solo sirve para sembrar patatas, yuca, víveres se lo hemos dicho de mil maneras a las autoridades he hablado con el director regional con el ingeniero Arón me dice que se le quitó el contrato a la compañía Copisa y que se le dio a otra compañía compañía que nosotros desconocemos que nos gustaría buscar la manera de cómo reunirnos con esa compañía a ver cuándo entra en vigencia su contrato para comenzar a elaborar en esta torbilla verde nosotros entendemos y creemos que la solución es trabajar si esto es política como se ha dicho o como se comenta por ahí le está cogiendo lo tarde le está cogiendo lo tarde porque nosotros sabemos que esto no es un proceso de 15 días ni un proceso de un mes es un proceso de varios meses trabajando y trabajando duro con tanta eso le hemos hecho entender y me he hecho nada en protesta en huelga pacífica como sea y aún así la gobernadora no quiere entender que ella es la mano derecha del presidente ella es la gestora de esta provincia y debe de llevar las quejas y buscar la manera de cómo solucionar los problemas que tanto agobian estos sectores les índices G 80 20 21 22 21